Mi nombre es Russell Schumacher. Le vendía tecnología al mundo cuando solía ver tecnología. Y gente a quien vendérsela. Cada tentación tiene un precio. Y con Alice pude confirmarlo. A pesar de la unión que existía entre ambos, me di cuenta que sería mejor si continuaba mi camino. Sabía que Alice era una tentación. Una que se volvería más difícil de resistir mientras más tiempo me quedara ahí. Ross, no quise despertarte. Voy al mercado, pero te traeré una sorpresa. Pensé que tendría algo de tiempo, así que fui con Travis. Resultó que estaba probando su máquina reproductora. La idea era revisar cada cuadro del video y proyectarlo en el monitor. Ambos estábamos mordiéndonos las uñas esperando por nuestra primera imagen del video. Parecía que la máquina de Travis estaba viva. Y me ocurrió que países del tercer mundo con su tecnología atrasada estaban mucho mejor adaptados para vivir después de un pulso electromagnético. Los sobrevivientes del primer mundo tendrían que confiar en la ingenuidad. Finalmente, después de 20 minutos, algo ocurrió. Sujete su sombrero, señor Schumacher. ¡Hemos despegado! De haberlo pensado por un segundo y pagar el precio, nunca habría regresado ahí. Pero estaba seguro que en esa cinta estaba la verdad. Una tentación muy grande de resistir. Presentí que era una parte importante del rompecabezas y, por fortuna, la historia me lo probaría. Travis estaba confundido. Parecía que otro pulso había sobrecargado su máquina reproductora. Pero dijo que eso era imposible. Le conté sobre el satélite en operación que había visto desde el Nuevo Edén y la teoría de Arnold sobre la red mundial de satélites. Tal vez esa red seguía en operación. Vaya, eso deja muchas puertas abiertas, ¿cierto? Cuál fuera la razón, Travis dijo que había terminado de probar su teoría de la combustión espontánea. Era algo por lo que no valía la pena arriesgar su vida. Él quería que me quedara con la cinta. Pensó que podría encontrar a alguien que tuviera la tecnología para verla. Al mirar a Travis abandonar su búsqueda, pude ver que se quitó un peso de encima. Estaba continuando con su vida. Y cuando regresé a la mansión, intenté decirle a Alice que era tiempo de que me fuera. Estaba listo para una escena emocional. Pero las cosas cambiaron, y no solo entre nosotros. ¡Zumaker! ¡Sé que estás ahí! ¡Sé que estás ahí! ¡Sé que estás ahí! ¡Sé que estás ahí! Gracias.